Ya pasamos con el ritmo, párate que Rubén y dice Tres chocs, cuatro chocs y no me acuerdo de nada Y la mujer me dice choc, 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 choc Sigo dándole vuelo a Lilacha, así con el rey me gusta bailar Sigo dándole vuelo a Lilacha, así con los palos me voy a empezar Sigo buscando donde empiezarme, pues la verdina quería acostarme Quiero seguirla, voy a empezar, no me importa que andan a mitad Pongo tequila, pongo cerveza, porque quieres un choc, porque quieres un choc Un choc, dos chocs y no me acuerdo de nada Tres chocs, cuatro chocs y no me acuerdo de nada Y la mujer me dice choc, 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 choc Sigo dándole huele a Lilacha, así con los bebés me gusta bailar Sigo dándole huele a Lilacha, y con los chabalas me voy a fiestar Así seguimos por acá, plebada Me gustó mucho la Gabriela, la Patricia, la Bicón, la Sofía Mi primera novia en Quintemarilla, y mi primer amor se llama Salía Tengo una colombiana que me vive todo el día, y una mexicana que ni yo sabía Otra es una doña que me quiere todavía, y la de PR que te da salmilla La dominicana que suba bombón, suba bombón La de Barcelona que viene en avión, y se me ha dicho que esta cabrón ¡Qué loco! Un shot, dos shots, y no me acuerdo de nada Tres shots, cuatro shots, y no me acuerdo de nada Y las mujeres me dicen Chon, 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 chon Sigo dándole huele a Lilacha, así con el remy me gusta bailar Sigo dándole huele a Lilacha, y con los chabalos me voy a fiestar Pongo el alcohol, quiero acabarme, lo que paraste yo quiero tomarme Si lo mismo, quiero una fiesta, ya me mucho tiempo de acá que amanezca Pondo tequila, fondo cerveza, la que quieres un shot, la que quieres un shot Un shot, dos shots, y no me acuerdo de nada Tres shots, cuatro shots, y no me acuerdo de nada Y las mujeres me dicen Chon, 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 chon Chon, 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 chon